muy buenas hermanos del misterio amigos compañeros bueno de todo los que estáis ahí como siempre todos los años pues muchas gracias ya sabéis que estamos descansando un poquito del podcast y a petición popular vamos a hacer unos reaccionando pues de estos que quitan un poco la salud y es que aún la conservamos lo primero dar las gracias a todos los compañeros que han hecho posible otra temporada más el podcast y vamos con la siguiente supongo que como siempre intentaremos hacerlo igual de bien y con algún cambio ya os contaré no me voy a enredar mucho porque quiero que sean vídeos cortos vamos al lío venga vamos al lío nos han enviado un vídeo paciencia no cortarse las venas y vamos con esta gente mi amigo mose así se llama el prenda no voy a hacer apenas publicidad de los grupos que voy a sacar porque me parece una tomadura de pelo el que quiera que lo busque bueno pues aquí a pocas palabras pues siendo amigos como sientes de energía de fachán te digo una cosa en serio no le he dicho nada no le ha hablado no le he hecho nada y está totalmente para los vídeos que he visto tuyo fíjate cómo está no no es igual como con vosotros que se queda en pie porque lo primero que he hecho me ha dicho puedes puedes cuidar no le guardaron la mochila no guarda la mochila pero no le noto esa vibración que tiene por ejemplo con ello porque si ven ya fijaos ellos no cogen con una mano que lo veo yo siempre y anda pero es que bueno como veis es un muñecajo como un duende si no tiene esa esa comunicación como que tiene con vosotros lo adelanto un poco yo ya lo he visto lo estoy intentando coger bien oye te está volteando a ver eh siento que quiere que le des un abrazo le podrías dar un abrazo yo creo que es porque no he dicho nada si dale un abrazo y vas a ver que se va a portar diferente contigo perdóname por no haberte dicho nada y haberte puesto ahí de pie lo siento mucho wow cuando me lo he pegado mira ahora si vas a caminar wow cuando me lo he pegado has sentido algo has sentido las palpitaciones pero fíjame en serio Fran que no bromo para nada que he notado algo claro claro Dios que se ha puesto tenso tío si mira mira que se han puesto tenso tío ostras que me está mirando y mira si te está mirando muy fijamente a los ojos en este momento dos que no sé qué decir cuando lo vi ahora solamente con una mano intentalo me empecé a reír intentalo una vez tú puedes a risa directamente fíjate la mano no la otra la otra no voy a hablar temas no voy a dar ninguna instrucción de ningún tipo porque ya me duele la boca un poco de lo que ya todos sabemos primero habla con él dile Fashan quieres caminar Fashan quieres caminar me he puesto podrías caminar conmigo se mete el audio bueno se mete el audio nos tocará aquí se lo quejía movió la cabeza es que hace tanto que no grabo vídeos anda un poco penosillo contigo eh pero poco a poco te va agarrando confianza no lo conoce movió la mano hizo así si si yo también lo he visto lo viste si lo vi lo vi que le agarró la mano dice impresionante se ha apoyado mi mano tío mira a mí me ha puesto los vellos de punta porque no he visto de moverse y me ha puesto todos los vellos de punta Fashan se acaba de apoyar en mi mano le daba una colleja que le iba a poner los vellos de punta a ver con el científico a ver vamos a intentarlo no le tengas miedo es bueno fallar este pavo por lo visto es un científico que inventa cosas que están ahí funcionando está bien así la luz ándale así está bien a ver dale un abrazo te ha puesto a mirarme muy fijamente eh te quiere abrazar por eso tiene las manos así te quiere abrazar dice no le regalas un abrazo ese Fashan siempre dando amor ese duendecillo he sentido algo también Pepito y hasta ahora tiene una campanilla ha sonado como una campanilla pequeña ha sonado una campanilla y ha sentido algo ha quedado como un brazo como un gancho eh si 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 ¿amigos? quiere como abrazarme quiere como abrazarme a ver intenta lo voy a adelantar un poco porque vamos a ver otro que jugué vamos a ver si camina con él que si este ya es para morirse el otro ni os cuento conmigo camina más no sé por qué Fran porque está en tu en tu taller ahí está ahí está las cosas antiguas las cosas antiguas claro 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 mira 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 donde me ha puesto la mano mira donde me ha puesto la mano wow que bonito como si fuese un descanso con él mueve demasiado las manos y tiembla no sé por qué yo es que le mando una energía muy fuerte Me voy a callar Espero que no tenga ningún tipo de música No tengo palabras Para Para esto Ahí está, a ver, pon una fachana ahí Puedes subirle un poquito más Sí, sí Súbele un poquito Tienes que mover, ándale Fashan Mira sus ojos Se pone a mediar el dial La radio de Saje En cuanto te aproximas tú Ya le metes alguna portadora Es que mira la cara como la ha cambiado Ahora va a decir que la cara la ha cambiado el muñeco Y el muñeco está puesto A ver, trata de comunicarte con él telepáticamente Tú tienes ese poder Yo digo, si tienes este contacto Claro, aquí todo el mundo Sí Pira Claro, está metiendo un RM aquí en la radio Está metiendo un p... ¿Te gusta este lugar donde trabajamos yo y Fran? Amigos, se les queda viendo bien chistoso Los ojos los están moviendo, eh Bueno, pues esto es un vídeo de... Y los ojos los están moviendo El tal amigo Mos O Mose O como se diga Sí, sí, sí ¿Estás ahí? Que de... ¿Podrías decirnos? Rayada, pero espectacular Quieres decirnos algo, pero no se entiende Evidentemente Claro que no vas a entenderlo Con tus poderes mentales esos de... Es que iba a decir una barbaridad Me callo mejor porque es que me queman la sangre Bueno, pues dice aquí Duendes hablan por primera vez Tu voz no es de este mundo Por lo demás, pues esto es una basura más De las que os podéis encontrar en YouTube Auténtica basura Fijaos los suscriptores 627.000 suscriptores No sé No creo que sean 627.000 las normales Creo que alguno lo habrá dado a suscribirse Y nunca más entró seguramente Porque si realmente la gente ve esto Es para morirse Pero bueno Fijaos Los comentarios Qué buen documental sobre los síntomas de la esquizofrenia Por los colegas era, me imagino Porque es que si no Luego dice Los jóvenes son el futuro del país Son grandes muchachos No dejen que nadie les haga bullying Por andar en hongos Tienen derecho a divertir El muñeco es el que está más cuerdo que los demás El muñeco es como más inteligente ahí Aquí lo que le falta a uno Es haberse leído algún libro O directamente ir al colegio O haber podido ir al colegio y estudiar Vamos con el segundo vídeo de esta gente Graban bruja horrible Nunca antes visto Míralo Antes de que lo borren de nuevo Bueno, pues si te faltan dos dedos de frente Ya os hablé sobre los titulares engañosos De este tipo de gente Que te ponen ahí Tengo abierta la ventana Y a lo mejor se meten los aviones Perdonad Pues bueno, pues te meten Un título un poco tal Para que lo veas Pero Voy a hacer spoiler El vídeo es una auténtica mierda Aún más que la del duende Pero fijaos 666 comentarios Al demonio Vamos con el vídeo este De una horrible bruja Que graban a una bruja Nunca he visto antes Estos bosques Están Bien oscuros Y luego en el vídeo No sé dónde lo vi En uno de los comentarios del vídeo Pone Es que tiene dos vídeos iguales Y no sé si se en este o en el otro Dice Que no tiene miedo al zoom Pero es por qué digo esto Te siento como Si me Si me fuera la Respiración Y las hacen siempre a un lado De los árboles Porque digo que ellas Trabajan con la vitalidad De la naturaleza Nos va hablando de Me imagino que de brujas Un poquito Un poquito Un nada Algo que haya Que habrá visto En alguna película Porque no tiene Ni puta idea Pero Fijaos Te voy a poner el zoom Apaga la luz Cuando se supone Que ha visto a alguien Con un farolillo En un bosque a oscuras El del farolillo O la del farolillo O quien sea Habría visto al del foco Como a 10 kilómetros ¿Vale? Así que Bueno Hola ¿Necesitas ayuda? Eso es lo primero Que le dirías A alguien Que está así Hola Hola ¿Me vas a matar? ¿Vas a cortarme En pedazos? ¿Vas a acabar Con mi vida Entre terribles sufrimientos? ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? Hombre claro A ver si en español No te entiende Mira a ver en inglés Luego Fijaos La mierda Que se cree la gente Porque que cojones Hace Da igual De momento Una bruja no es así Ni nunca fue así Pero ¿Qué hace ahí? Está cogiendo setas Hola Algún tipo de planta No Está plantada en el camino El farolillo Lleva una hora En el mismo sitio ¿Te puedo ayudar? Y está pues eso Para hacer la mierda Esta Ay wey 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 Lo del zoom Es para mearse Se ve un carajo Sí Que te va a perseguir No mames Te va a coger Ay wey Para empezar No mames Alguien es a madre Lo que no me explico Es por qué Este tipo de gente Va de retro satán ¿Cómo? ¿De retro? Va de retro tú Soy asqueroso Vaya video de mierda Va de retro satán Aunque le digo Octavia Hay gente que se ve que es tan pinche de brujería Es un pavo ahí Que bueno pues La actividad brujeril Deja mucho que desear Aquí Parece Hay una Fijaos el zoom El zoom Eh Que no parece el zoom Guay eh What do you do? Espérate que te va a contestar ahora Y Ha hecho ahí un Bueno Ya Minche bruja Minche bruja Hijas de la chingada Hijas de la chingada Bueno pues Esta La bruja Habéis visto el zoom No por eso El vídeo Es que no sé en qué parte del vídeo Lo pone Que no tiene miedo al zoom Me extraña No se ve una puta mierda Y es que Joder Yo me propuse No decir Tacos Y No puedo Con esta mierda No puedo Bueno pues Pues esta banda de anormales Hace estos vídeos Y Pues Debe de ir muy bien Porque tiene 6,9k De Me gusta Lo cual Es aún más Que los suscriptores Bueno no 77.000 Perdona Pero bueno Son muchos Me parece a mi Que 7.000 personas Hayan visto esta basura Yo lo he hecho Por Por ustedes Ahora Me toca Sufrir las consecuencias De tragarme esta mierda Y de mantener la calma Bueno pues Esto es Una No quiero hacer un análisis De aquí Porque no se puede hacer un análisis Una pantomima Es una mierda Es un auténtico circo Y no 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 sé No sé Análisis Es que ¿Qué se puede analizar aquí? En plan serio Pues Nada Vale Tú pones en un aparato de radio Pones en un aparato de radio Como está puesto aquí En la pantalla Sobre todo por ejemplo Tan cerca del enchufe Este tipo de radios Hacen mucho Cogen cualquier Portadora ¿Quieres hacer Algún análisis Con una radio antigua? Tienes que buscar Con algún medidor mejor Perdona ¿Estoy sin dormir? Ay Bueno A lo que voy Y Y Limpiar la señal bien Y hacer las cosas El muñeco Tenerlo aparte Y no darle vida al muñeco ¿No? En ningún momento No es un puto muñeco Y bastante feo Entonces Cuando uno lleva A experimentaciones de campo Vale Que esto no es ni una experimentación de campo Esto es un puto circo De mierda Entonces cuando uno va a hacer experimentaciones de campo Yo soy anti muñeco Me parece que el exceso De cosas sobra Sobra Yo me centraría Yo lo digo siempre Que os centréis en la investigación Y sobre todo En la documentación Antes de la investigación Hacer una documentación Histórica Profunda Del lugar en cuestión Al que Al que vais a ir ¿Vale? Entonces ¿Por qué digo esto? Pues porque al final El producto del trabajo que hacéis Va a ser para vosotros Y para cuatro más Entonces Salvo que vengáis Con Tonterías de estas O me vengáis con Una imagen real De un espíritu Me da a mí que Solo va a funcionar En este triste mundo Pues las basuras Como esta Las cosas serias No funcionan Porque son Siempre lo he dicho Son aburridas Porque no pasa nada ¿Vale? Pero bueno Pero la realidad Es esta ¿No? Y Es que no sé qué decir Es que es una puta mierda Bueno Yo creo que hasta aquí ¿No? Reiros un rato Porque oye Es que lo de la bruja ¿Qué me decís de lo de la bruja? Vamos a hablar de esto Creo que se la veía mejor En el momento Y se va aproximando El guaje A ver ¿Qué hace? Un pavo agachado Si le tiene que doler La espalda Le tiene que doler La espalda De estar así ¿Y por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así? Que no es un robot Que es una bruja O sea Es que Podrían haber hecho Pues una Una bruja No sé Una mujer Con su Sotana negra Que Va paseando Buscando plantas No sé Hay mil ejemplos ¿Te puedo ayudar? Si no hay Apoya Con un palo De mierda Que ya lo tiene En la mano Para tirárselo ¿Sabes? Ay guay 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 Ay que te tiro el palo Que lo vaya bruja de mierda Echale un conjuro No sé Conviértelo en un ratón Pero le tira un palo Triste ¿No? Yo si tengo ese palo Te juro Por Dios Que es que le pego con él Es que le pego con él Hasta que rompa el palo Ay guay Pero bueno Esto es lo que hay Con estos grupos Gente Pues es una basura Gente que basura Me callo Me callo Porque me estoy calentando No tiene nada Absolutamente Nada que ver Con las investigaciones Que podéis hacer Con vuestros Equipos Con vuestro tiempo Y Para vuestro disfrute ¿Vale? Pero No utilicéis Por favor Ninguna Red social Para hacer el capullo Ni para Subir estas mierdas Porque No sé por qué Se permite La verdad Fingir estas mierdas No sé por qué Se permite Que se beneficien Económicamente Porque de 600 y pico Mil suscriptores Me estáis diciendo Que no le donarán Pasta Más De YouTube Y tal Es que es Auténtica basura Es auténtica mierda Han encontrado En YouTube En estas redes Tik Tok Y demás Un hueco Una banda De anormales Que es increíble Es absolutamente Inaceptable Para lo que es El amante Del misterio De la investigación Paranormal De las ciencias Ocultas De lo que tú quieras Esto es una basura Nos vemos En otro Programita Nos vemos En otro vídeo De este tipo Mandadme los vídeos Si queréis A misterio51 Contacto Arroba Gemail Punto com O a través De Facebook O a través De misterio 51 En Facebook O de mi perfil David Castillo En Facebook Instagram Twitter Todos los lados Nos podéis encontrar El podcast Está en La última Recuento Fueron 26 o 27 Emisoras Spotify Amazon Music Y todo esto Así es que Radio Trovador En fin Amigos Que seáis buenos Seguir disfrutando Los que estéis En España Del verano Y de las vacaciones El que pueda Los que estáis En otras latitudes En otro lado del mundo Sobre todo Que es invierno O está entrando el invierno O creo que acaba de entrar Hace poquitos días Semanas escasas Pues paciencia Que ya ha llegado Cuando se termine aquí Empieza allí Un fuertísimo abrazo Nos vemos en otro vídeo Chao Chao Chao